Yo sé lo que son los encantos De mi marín ven hermosa Por eso la quiero tanto Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Gorinque Preciosa te llaman las olas Del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto Por ser un edén Y tienes la noble hidalga De la madre española Del indio bravío Del fiero cantío Lo tienes también Preciosa te llaman los bandos Que cuentan tu historia No importa el destino Te trate con negra maldad Preciosa será sin bandera Sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa Te llaman los hijos De la libertad Me llaman los libros Pon ho por ser un desierto Te llaman los libros Te llaman los círculos Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre española Del indio bravío, del fiero cantío, lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cuentan tu historia No importa el tirándote atrás, con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin labros ni glorias Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los hijos de la libertad